Esta cuestión de la alquimia simbólica es eso, cómo un particular toma un objetivo, lo trabaja y lo manipula hasta que logra seguir con su objetivo, que es vender. En este caso están haciendo un acto que es vender un producto a través de otro acto moral que es empoderar a las mujeres. Están tratando de mezclar objetivos para su fin único que es vender. La lucha sigue. La lucha sigue. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. La lucha sigue. 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 No se duele. La lucha sigue. P